Vamos a continuar con otro tema porque ya viene mi canalito Sonido R de Rumba Sonido Martínez Juniors Ay mamacita, mamacita, mamacita Llegó la hora de la buena música Sonido Martínez Juniors Suena, pues suena, que suena Y llegó la hermosa que de Edades y los traviesos Eso, simónese, ese güero Su pequeño tadeo, el famoso Eloy Aquila, barrio San Simón Sonido Martínez Juniors Suena, que suena, que suena Para mi princesa La hermosa viriliana Yulet, Mayro, Mayori Elisabeth siempre Siempre con Juanito Esa noche Mi pequeña De Chico Roberto Pérez Siempre, siempre Siempre con Carita J.C. Y ese, famosísimo Sabrosito Todos los ingobernables Y ese, famosísimo Y ese, famosísimo Y ese, famosísimo Andrade Ya presentes Y sonido Andrade Mex Torres Y sonido Andrade Album, algo Venga a hacer ritmo Y ese, famosísimo Dios, 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 Dios Perdona Saludos especialmente Ese, famosísimo Y ese, famosísimo Y ese, famosísimo Para el güero Y su amor, Mari Desde San Padrón Desde el monte Hay que dar saludo Especialmente Para la rica La rica Si señor, si señor, venga venga venga, que chico que es Viernández, con la voz de ardilla, la niña Y con la voz de ardilla, que suene que suene que suene, la matraca, traca 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 Y chicanos los traviesos Suena, que suena, que suena, sender, el famoso sender rey, para todas las bandas de Santa Bárbara Es el nubesito, y su amor, la hermosa Gaby, para el vigo, para el eco y para la guarita del sabor Para Viri, siempre, siempre, siempre con guarito, el más borrachito con bastante gusto